Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leye y estamos en un nuevo episodio de Team Mercajoja Estamos en Stardew Valley y vamos allá, ya sabéis como va el formato, la verdad que ha tenido un apoyo increíble Lo agradezco muchísimo, de verdad, de corazón el apoyo que está teniendo la serie Y nada, si eres nuevo y todo eso y acabas de llegar y has empezado por este vídeo Te recomiendo que veas hasta el final o que vayas al final o en el canal Hay una lista de reproducción, la cual están todos los episodios para que los pueda ver sin ningún problema Para que los veas en orden y los veas bien En el último episodio estuvimos haciendo esto e invertimos todo nuestro dinero Y ahora mismo tenemos bastante dinero porque hicimos una gran venta, hicimos varios aspersores Ya sabéis que esto no lo iba a cambiar hasta que ya no termine lo que viene siendo la temporada Y nada, deciros, ya lo he estado diciendo en varios vídeos Pero por si queréis ayudar económicamente al canal, ayudáis muchísimo ya solamente viendo los vídeos Y dejando el comentario y vuestra suscripción que son totalmente gratuitos Y se agradece de corazón de verdad que paséis vuestro tiempo viendo mis vídeos Pero si queréis ayudar una aportación económica es la mínima en la que me dejan poner Pues he activado el tema de los miembros Tengo pensado en un futuro empezar a hacer directos, ¿vale? Aquí en Youtube porque en Twitch es que no me molaba mucho Y no sé, no me terminaba a mí de convencer Agradezco muchísimo a la gente que estaba por allí y me apoyaba y todo eso Pero me lo estoy planteando y no sé si meterlo aquí en el canal Como ahora están separados, tanto short como vídeos y como directos Están totalmente separados, están en pestañas diferentes Entonces, eso es lo que yo quería, tenerlo separado Y creo que ya eso no me influye Y no tiene que ser un impedimento para mí Entonces me lo estoy planteando Decirme vosotros si os apetecería ver directos Porque hay gente que me ha estado preguntando ¿Cuáles son mis horarios de directos? ¿Dónde pueden encontrar los horarios? Y todo eso Pero claro, no quiero que se vayan para allá para Twitch Porque ahora mismo no estoy haciendo directos Y qué tontería sería decir que te vayas a mi canal de Twitch Cuando ahora mismo no lo estoy utilizando Y sería tonto, la verdad Sería bastante tonto Así que nada Si os mola y queréis saber toda mi actividad y todo eso Pues bajo la descripción también tenéis el link al Discord El cual es totalmente gratuito, muy sencillo Le dais al link, os unís y os podéis pasar Y veréis captura de mi pantalla, de mis granjas De futuras granjas, de vuestras granjas también Me podéis pedir mods, lo que vosotros queráis Y por ahí podemos interactuar Y estaría bastante, bastante guay Así que ya está Tenemos que ir a recoger lo que viene siendo el pico de acero Voy a intentar llegar al final de la mina Voy a ir a recoger el pico Y ahora nos vemos cuando tenga mi pico Y vayamos para la mina para intentarlo mejorar No sé si dejar mejorando alguna que otra herramienta Creo que voy a dejar el hacha Porque ahora mismo tenemos dinero Y creo que sería lo suyo Dejar un hacha por ahí mejorándose Sería lo suyo Y podemos aprovechar mejor el tiempo Así que sí, lo voy a hacer Y lo vamos a dejar por ahí Ok, recogemos nuestro pico de acero Y ahora ya sí que podemos llegar al final de De la mina seguro, ¿vale? Dejamos el hacha, ya os lo he dicho Y nos quedamos a cero de dinero, la verdad Pero bueno, es un riesgo que hay que correr Y yo creo que es una muy buena inversión Ya que ahora mismo solo tenemos que estar esperando A lo que vienen siendo los cultivos Y mientras pues vamos recolectando cositas Que eso nos van a dar dineros gratis Entre comillas Solo hay que recolectarlo y se acabó Y nada, nos vamos para la mina Y nos la vamos a pasar ya sí o sí Ok, llegamos a lo que viene siendo la mina Mira, estamos en el piso número 100 O sea, ya nos queda poquísimo Nos quedan 20 niveles nada más Y ya con este pico pues es otro rollo Y va a ser mucho más fácil También conseguimos esta espada Que es mejor que la ositiana La estuvimos mirando Y la estuvimos comparando Y la verdad es que bastante, bastante mejor Vamos a matar a algunos bichos por aquí Quería comentaros varias cosillas Ya que es la mina Pues os mola verla entera Y todo eso Pues os voy comentando cosillas Mientras estamos aquí en la mina Y como me quiero también hacer Lo de los monstruos y todo eso Pues mira, lo matamos Y vamos mejor Pues eso Lo que iba a comentar Tengo varias series de Stardew Valley Las cuales van a ser sin mods Ahora mismo tengo varios retillos Que quiero completar Antes de meter a jugar otra vez partidas con mods Y como se supone que van a sacar La 1.6 No se sabe cuándo, vale No se tiene ni idea de esa información Pero me gustaría esperar Que me tiren la 1.6 Para el tema de los mods Porque después los mods cambiarán Si se hagan una nueva versión Pueden cambiar Y puede ser que pierdan la partida Y todo eso Entonces Prefiero esperar Y una vez que saquen la 1.6 Empezar alguna serie con mods Y ya probarlo al completo Todo eso Vámonos por aquí Y después Tengo varias series Las cuales van a seguir viniendo sin mods Tengo que hacer lo de Stardew Valley Mobile La verdad Lo que pasa Ya lo conté en varios vídeos Que me parece un coñazo Porque tengo que estar con el móvil Que si me llaman Que si me hablan Que si esto Que si lo otro Tengo que estar cortando Parando el juego Etcétera Entonces me parece bastante molesto Y por eso No lo estoy haciendo Más que nada Es por eso Porque me parece tan molesto Tener que estar parando Cada 2x3 Por si me hablan Por si esto Por si lo otro Que me parece Tal coñazo Tanto para yo grabarlo Como para vosotros Ver lo pienso yo Tanto corte Y tantas interrupciones Que no No me termina a mi de convencer Pero bueno Lo quiero hacer De verdad Es que lo quiero hacer Y quiero jugarlo Porque quiero ver Como está esa versión Como está la versión 1.5 En lo que viene siendo El móvil Y si lo tenéis en móvil Y todo eso Y me queréis informar De cómo va Y esas cosillas Pues animaros Y ponérmelo por ahí Por los comentarios Porque me molaría saberlo ¿Vale? ¿Qué más? Yo creo que Eso es todo ¿No? Bueno Sí que he puesto Lo de los miembros Ya lo he dicho también Y ya está Yo creo que Que era todo lo que Tenían que informar Sobre las series De Stardew ¿Vale? Una va a ser Si quiero Lo puedo decir Más o menos Una tengo pensado Hacerla En la granja De río Solamente Sobreviviendo Con Con temas De animales Piscifactoría Y Hacer El tema De la miel Ser apicultor Me gustaría Tanto en la En la granja De los ríos Creo que voy a ser Apicultor Ahí Yo creo que Está perfectamente Dividida Para ser apicultor Tener Zonitas así Con tus florecillas Y Con tus Colmenas De abejas Y creo que Va a estar muy bien Y después En la otra zona Lo que vamos a hacer Va a ser Piscifactoría Pescar peces Y Meterlos ahí En esa serie Vamos a ver Bueno Haremos Intentaremos hacer El centro comunitario Decidme vosotros Intentaremos hacer El centro comunitario Vale No lo prometo No lo prometo Porque Será complicado Y Va a ser Bastante Bastante complicado Voy a coger El rubí Y la emeralda Ya que en el último episodio Cogimos Nueva Como se dice Esto que da Dos Esto Geólogo Posibilidad de que la gema Aparezca en pare Entonces Pues mira Si no aparecen Dos rubí Dos emeralda Pues podemos venderla Y ganar dinerete De esa manera Igual que esto Si sale dos Aquamarina Pues mira Podemos venderla Y tener Aquamarina Para vender Y así ganarnos Un dinero Que sería importante También Decidme Si queréis Que en la En la isla De los ríos Vayamos a la mina No vamos a la mina También me gustaría Hacer un reto Que creo que Ya lo hicieron en youtube No me acuerdo Quién Pero yo vi algo de eso No vi la serie Ni nada Vi un trocito Y dije Hostia es buena idea La verdad Me gustaría Yo la había pensado ya Pero digo Pues mira Si la han intentado Es que se puede hacer A lo mejor No lo sé No lo he visto Entonces no tengo ni idea De De como ha ido De hacerme una granja Y no poder salir de la granja Nunca Nunca poder salir de la granja Y conseguir sobre Conseguir dinero Y a ver hasta donde puedo avanzar En tema de crafteos En tema de De todo Pero sin salir de la granja Sabéis Yo creo que puede ser Bastante complicado Y puede estar curioso Vale Entonces Decidme vosotros Retillos así Que tengáis pensado también O que hayáis hecho vosotros Vuestra granjita O cualquier cosilla Pues Se agradece Bastante Y mira Si me dais una idea Pues mira La podemos llevar a cabo Y estaría guay Y después Con el tema de los miembros Pues Como están activados Ahora mismo Si alguien Se hiciese miembro Cualquier cosilla Pues Podemos plantearnos Eh Hacer un Una miniserie Hacer algo Una granjita Una granjita La cual Ostras Estaría guay Una granjita La cual Vayáis vosotros Haciendo lo que vosotros queráis En plan Yo creo la granja Juego con vosotros Por ejemplo Funalito Se Suscribe este mes Vale Entonces Durante este mes Pues Cuando podamos coincidir Y todo eso Pues jugamos Y el por ejemplo Va decorando O va Va farmeando O lo que el quiera hacer Vale Lo que le de la gana Con mi ayuda también Eh Y hacer lo que Le de la gana Después el mes siguiente Si no se puede suscribir No pasa nada Y si por ejemplo Hubiese Cuatro miembros más Pues entonces Tendría que eliminar Lo que viene siendo Su casa Se guardarían Todos sus objetos Y se dejarían En un cofre Y Esos cuatro Esos tres miembros más Que se hayan suscrito Siempre lo haría por orden Podría Durante ese mes Podríamos jugar Los cuatro Hacer lo que ellos Quisieran Yo que se Cada uno Que vaya decorando Su zona Y al final Pues tener Una granja Comunitaria Estaría Bastante Bastante Guay La verdad Me molaría No lo he visto nunca Hacer Y No se Me mola la idea Y puede estar Bastante Bastante divertido Así que Ponérmelo vosotros Por los comentarios Yo le estoy dando Vuelta a todo eso Y Intentando pensar Para que Stardew Valley Pues siempre esté aquí En el canal Y yo creo que Con Stardew Valley Hay infinitas ideas Y siempre puede estar En el canal Sin ningún problema ¿Vale? Entonces Por Stardew Valley No va a faltar Seguro en el canal Y los otros juegos Pues ya sabéis que van Una vez que lo vayamos pasando Pues iremos al siguiente Y así ¿Vale? Que ahora mismo Estoy súper contento Con todos los juegos Ya sea Stardew Valley O sea Coral Island Littlewood A ver si lo digo Se me ha pasado Rustos Pacha Todos esos Pues ahora mismo Estoy súper súper contento Y la verdad Es que estoy Súper a gusto Jugando Con ellos Y la verdad Pues Eso Que estoy muy contento La verdad Vamos a vender Todo esto Esto hay que llevárselo A Gunther Este Ya sé que no tengo correo Esto no lo habíamos dejado aquí O donde lo habíamos dejado aquí ¿Verdad? La Z la he vendido Bueno No pasa nada Los teleportos Lo voy a dejar por ahí Y estas dos cosas Las vamos a guardar aquí dentro Que después Cuando tengamos varias cositas Las iremos a vender ¿Vale? Ya Vamos recolectando ahí Armamento Y ya cuando eso La vendemos A dormir Y a pasar de día Y eso Y tengo bastante 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 Ideas Sobre Stardew Así que De Stardew Vais a tener Vídeos A morir Vaya Vais a tener Vídeos Para siempre En este canal Así que Al que le mole Stardew Y está aquí Por Stardew Que no se preocupe Porque haya otro juego Diferente Que Stardew Siempre estará Aquí en el canal ¿Vale? Por ahora Eh Ya está Está lloviendo Que guay ¿No? Pues vamos a terminar De ir a la mina Y de completarla Entera ¿No? Ya que tenemos El día completo Para ir a la mina ¿Por qué no hacerlo? Voy a soltar Todo el hierro Vamos a seguir Poniendo hierro A hacer Lo dejamos por aquí Pum 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 Y nos vamos Para la mina Ahora no nos vemos allí Ya una vez Que la mina Este totalmente pesada Pues ya solo Tendré que venir Aquí A lo que viene siendo A farmear Y ya eso Lo haré Fuera de cámara ¿Vale? Y ya está Mira tenemos el nivel De las setas Este nivel Es muy bueno Porque te da Bastante setas Y para la gente Que la necesite Pues mira Ahí la tiene Si no las puedes vender Y conseguir bastante Dinerete Y la verdad Y la verdad es que Está bastante guay Ahora Si me volviese A meter A la mina El nivel de setas Bueno el 110 No puede ser Porque creo que Es un nivel de ascensor Se pasaría al 109 Creo O para arriba No sé muy bien Como va Pero Lo tienes que encontrar Por ahí Y se van a ir Moviendo por arriba Y por abajo Y siempre vas a tener Pues niveles de setas Que creo que nunca Aparecen monstruos O si No lo sé Eso a lo mejor Me lo acabo de inventar Pero Cuando te aparece Pues mira A la gente que lo necesite Pues ya Ya tiene esa Ya lo sabe Para cuando necesite Alguna seta O cualquier cosilla Pues ya sabéis Que hay siempre Un nivel en la mina Siempre Según donde te lo encuentres Pues estará Más para arriba Más para abajo Pero tiene que estar Por ahí cerca ¿Vale? Vale Pues seguimos por aquí Matamos al bicho este Matamos a este Y bajamos Lo he dicho Una vez que ya me pasé La mina No tendría sentido Que siguiese grabando esto Pero Cuando tenga que venir A farmear Pues vendrá a farmear Y se acabó ¿Vale? Vendré Haré un pequeño corte Y pum 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 Farmearé Y me iré Que después no hace falta Tanto farmeo Porque Bueno Un poquito de cobre Un poquito de hierro Siempre Pues siempre viene bien ¿No? Vale Esto por aquí Eso me interesa La verdad Venimos con mucho tiempo Porque hemos venido Con todo el día Así que Nos lo vamos a pasar Si o si Porque ya estáis viendo Que estamos en el nivel 114 Y vamos para el 115 Y Y cinco niveles Lo pasamos en un momentito Rápido ¿Vale? Encima me he traído Todo lo que he recolectado En lo que viene siendo Los murciélagos Para ir comiendo Por si hiciese falta Que Yo pienso que no hará falta Pero bueno Por si acaso Yo me lo he traído Y mira Pup pum 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 Seguimos bajando Vamos a coger Lo que viene siendo Todo el oro Porque si no Tenemos que volver Pues mira Sería Lo mejor de lo mejor ¿Sabéis? Lo que pasa Que no tengo La de esta De Dos betas Por Bueno Mineral Por Dos minerales Por cada beta El doble de minerales Pero bueno No pasa nada Lo tenemos en gema Y se acabó Que nos darán más dinero Deberíamos de vender La gema La misión De esta granja Que no No se os vaya Que es Hacer el centro comunitario El mercajoja Y Y decorar un poquito Lo que viene siendo La granja Me gustaría ver Lo que te dice el abuelo Una vez que va por el camino Del mercajoja Porque a lo mejor No te da Bueno te la debería de dar Si o si Pero yo que se Por verlo A ver lo que dice Porque Ahora ya el centro comunitario Pues no está hecho Y No se si te dan Los mismos puntos El centro comunitario Que el mercajoja Yo creo que si Pero vaya No se Pero me parece Me parece totalmente curioso Y decirme Vosotros estáis Haciendo mercajoja Lo habéis hecho alguna vez Siempre habéis ido Por el centro comunitario Ser buena gente Siempre habéis hecho este camino Para joder A lo que viene siendo A los vecinos Bueno Más que a los vecinos A pier En realidad Esa es lo único Que le molesta Que este mercajoja Porque tiene mejores precios No es así Porque después Tú vas a comprar Y no hay mejores precios Son los mismos precios Incluso al principio Cuando no eres miembro De mercajoja Los precios Son más altos O sea Es un poco tontería Pero vaya Tengo ganas De ver ya Una granja Una granja mía Con Con el tema De mercajoja La verdad Y encima En esta granjita La de salvaje Que es la granja esta Estamos en la granja salvaje Y quiero verlo Ya solo me quedaría La fluvial La granja de la playa Que tenemos Una serie Bueno Hacíamos directos Y todo eso Y lo tenemos por ahí Un poquillo abandonado Otra vez este casco Otra vez tú El casco este Este me lo dieron En la forestal Para la gente Que me seguía por allá Por el 2000 No se cuento En Twitch Pues Sabrá el casco este Que tiene su historia Que lo estuve llevando En la granja forestal No se cuanto tiempo Y yo bastante Bueno Está bien Es feo Pero está bien Vale No nos vamos a quejar Pero Eso Lo he visto y digo Otra vez el casco este Por dios Que recuerdo tú Pues eso Que tenemos la granja De la playa Que está más o menos A media Bueno más o menos Está al principio Pero vaya Hemos hecho un par de directetes Los cuales pues Eso Estamos en la granja De la playa Y me quedaría La fluvial La de la playa Y alguna más Creo que no Porque forestal Tenemos Cuatro esquinas Salvaje es esta La normal la tenemos Pues eso me quedarían Dos en realidad La fluvial Que la haré Cuando La haré de apicultor Ostras La de la playa También podría ser apicultor Es que La fluvial Y la de la playa No son buenas Para sembrar En realidad Ninguna de las dos Entonces Ahí nos podemos hacer Apicultor Ganaderos Nada más Hay bastantes cosillas Vale La de la playa También nos podemos hacer De piscifactorías Igual que lo de los ríos No sé Puede estar interesante Lo bueno de las piscifactorías Que no tienes que estar Haciendo el minijuego De la pesca O sea Una vez que pesque Lo que vienen siendo Todos los peces Bueno El pez que te interese Pues Ya está Solo Solo con ir a la piscifactoría Hacer lo que se reproduzcan Y Y tenerlo Y tenerlo ahí en la piscifactoría Una vez que tires la caña Te sale Totalmente Al momento Y puedes sacar los peces Que tú quieras Vale Y si tienes 10 Pues saca 5 Y deja otra vez Que se reproduzcan Y otra vez tiene otros 5 Y así Vale Encontramos las llaves De la calavera De la cueva calavera Averigua para qué sirve La llave calavera Así que Ya lo iremos a descubrir Vamos a volver Para lo que viene siendo La casa Eh No me va a dar tiempo A donar eso Así que volvemos Para la casa Y lo dejamos Y vemos a ver Lo que hacemos Chavales Estoy viendo aquí Y tenemos Bastantes gemas Bueno Esto no se lo hemos llevado A Gunther Este tampoco Se lo hemos llevado A Gunther Eh No sé si venderlas Eh Estoy por venderlas Lo que viene siendo Solamente las gemas Eh Que sería Los rubí Excepto 1 La acuamarina Toda La esmeralda Excepto 1 Para llevársela A lo que viene siendo A Gunther Aunque siempre Encontraremos más Y la podremos La podremos sacar En cualquier momento Pero vaya El topacio También es un mineral El cual Podríamos vender Porque topacio Hace falta Para algún Crafteo Que yo recuerde Topacio Hace falta Para poco ¿No? Para Poco Casi nada Pero bueno Lo dejamos por ahí El topacio Lo O me puedo llevar Algunos Podemos dejar Un par de ellos Por ahí Y ya está ¿Vale? Entonces Ya hemos cogido Lo que vienen siendo Todos los minerales Este no lo puedo vender El cristal terrestre Es invendible Porque una vez Que quieras hacer Más mayonesera Y todo eso No vas a tener Entonces Todo esto lo vendemos Y a ver cuánto dinero Nos sacamos Vamos a dormir Que pena Que no tengo todavía Los pararrayos La verdad Me molaría tenerlos Pero bueno No pasa nada Más adelante Vendemos Ahí está Los pararrayos Ahí está Pues ya lo tenemos Voy a A hacer Pararrayos Es que ha sido decirlo Y hacerlo Muy bien Pues mira 5.000 y pico Que hemos conseguido La cuamenina Se vende a 180 La emirada 250 Rubí 250 Vale El topacio No merece la pena venderlo Son 80 nada más Después Esto Bueno Pues esto es lo que nos da Los murciélagos ¿Vale? Y la mayonesa La mayonesa Es la leche La mayonesa Es la leche Solo de mayonesa Hemos conseguido 800 Solo de mayonesa Sin hacer nada Porque no hay que hacer nada Solo acariciar la gallina Si quieres acariciarla Y ya está Vamos a ver La reina de la salsa A ver lo que nos da Ya sabe cocinar sofrito Perfecto Y tenemos que ir A recoger Lo que viene siendo Nuestro hacha Así que vamos a regar Vamos a Recogemos el hacha Y que dejamos Mejorándose Porque podemos dejar Otra cosita Mejorándose La regadera No puedo Porque no sé Si va a llover La azada Es lo único Que me queda La verdad No es por No es por nada Pero es lo único Que me queda Por mejorar Así que riego Y hacemos eso Ok Hemos recogido Lo que viene siendo El pico He abierto Unas cuantas geodas Por ahí Y vamos a dejar Lo que viene siendo La azada Y voy a donar Todo esto Que teníamos En la casa Como era El rubí La esmeralda Y también había El cuarzo El cuarzo rojo Tampoco lo había entregado Así que Vamos a A donar Y a ver Lo que nos da De recompensa Vamos por aquí ya Así que Bastante Bastante bien Mira Y esto Había que donarlo también Así que Guay Pues mira Hemos hecho una Fila casi Casi completa Un espantapájaro Que me mola Así que Nos lo llevamos Y ahora Lo ponemos Claramente Si o si Ya tenemos Nuestro Achita De De acero Y ahora ya Lo que podemos Hacer Ah bueno Hasta que no Abramos el puente Iba a decir Podemos conseguir Aguadaña de oro Pero claro Hasta que no Abramos el puente No lo podemos No lo podemos Hacer Entonces bueno Vamos a recolectar Un poquito Lo que hay aquí En la playa Para conseguir Un poco más De dinero Que ahora mismo Dinero tenemos De sobra Porque no tengo Pensado Comprar nada Ya estoy buscando La azada Para Cada vez que suelto La azada Es cuando Salen más Gusanitos Los cuales No puedo coger Así que Recolectamos Receptamos esto Y voy a gastar Un poquito Más de energía Y probar El hacha Podemos desbloquear Lo que viene siendo El bosque secreto Así que ahora Podemos ir Y desbloquearlo Y recolectar Lo que viene siendo Eso La madera noble Y tener un poquito Más de madera noble Que ahora mismo Pues no No nos Hace falta Y Quiero craftear Quiero craftear ya Los primeros Para rayos Y ya dejarlos Por ahí Para que vayan Cogiendo Lo que viene siendo Las pilas Porque ya Tenerlos en verano Pues está bastante bien En otoño Tiene que llover Y en invierno Lo malo es que no llueve Nieva Entonces Ahí no se pueden conseguir Pilas Así que Nada más Que vuelva Lo hacemos Y lo dejamos puesto Por si acaso Mañana Mañana no llueve Porque lo he mirado Para poder mejorar Lo que viene siendo El hacha Y no No llueve Pero bueno Vamos a hacer lo de la madera Y descubrimos El bosque secreto Y aquí está El bosque secreto ¿Vale? Así que Vamos a abrirlo Hasta que no tiene El hacha de hierro No lo puedes abrir Porque estos troncos Son bastante Bastante duros Te dan 8 de madera noble Y este sería Nuestro Bosque secreto Eh A donde vas a tener Que venir A farmear Tu madera noble Y también Donde conseguirás Una fruta estelar En una futura Nota secreta ¿Vale? Así que Bueno Aquí os lo presento Podéis pescar también Para la gente Que a lo mejor Sea nueva en Star ¿Vale? Pues no sepa Que bosque es este Pues este es Nada más Para farmear Lo que viene siendo Tu madera noble Eh Algún pez Que otro aparecen aquí En ese laguito Y también Una fruta estelar Eh La cual te la da Una nota secreta Te dice Lo que tienes que hacer Y La puedes conseguir Aquí también Y ya está ¿Vale? Para esto es el bosque secreto Y por si quieres farmear Alguna que otra baba Así que nada Voy a gastar esta poquilla energía Que me queda por aquí Y nos vemos ahora ya en casa Vamos a fabricar ya Lo que son nuestros pararrayos Que son lingotes de hierro Cuarzo refinado Y alas de murciélago Vamos a hacer Pues lo sé Que podemos Y ya está Ya haremos más cuarzo refinado Cuando Cuando podamos Y esto ya sí que sí Lo dejamos por aquí Para que Empiece a producir Lo que viene siendo Eh Pilas Las pilas Que son Muy muy importantes No lo voy a Esparcir mucho Por toda la granja Quiero tenerlo Más o menos Cerquita Para no tener que estar Dando muchos viajes Y más o menos Pues por aquí Lo voy a dejar A ver Ahí Y yo que sé Otro Que hay muchos sitios Que no se pueden poner Y es una caca Aquí Ya está Más o menos por ahí Vale Y una vez que salgan Cuando llueva Y haya tormenta Pues sí que podremos recoger Vamos a dormir Creo que he vendido Bastantes cositas Si no recuerdo mal Y creo que recuerdo mal Lo que hemos vendido Más que nada Es recolección ¿No? Recolección Y bueno La mayonesa Que nos dan 760 siempre Esto es la leche Y bueno Todavía no son de oro Cuando sean de oro Cuidado el dinerete Que podremos sacar De solo mayonesa Solo mayonesa Un sueldo Y después pues De recolección del mar Pues mira Mil y pico Que hemos sacado Está muy bien 40 de una sostra Y mira 876 Oye Pues ni tan mal La verdad Para ser un verano De año 1 Día 18 Solo haber recogido Una recolección De cosecha Ya tener nuestras herramientas Casi en hierro Oye Pues Creo que no está Nada nada mal Mira tenemos miel También Que ahora mismo Lo que vamos a hacer Con ella Es venderla directamente Porque no No nos interesa Ahora mismo Ya en un futuro No se interesará Pero ahora mismo Bueno Pues ahí está ¿No? Para venderla Ni más ni menos ¿Qué quería hacer yo? Bueno Vamos a poner Más minerales A cocer Ostras Tengo que ir a farmear Voy a tener que ir A la mina Antes lo digo Antes lo tengo que hacer Tengo que ir a la mina A farmear Lo que viene siendo el hierro Porque no hemos quedado Sin hierro Claro Todas las herramientas Muchos crafteos Se hacen con hierro Y todo El hierro Si que va a ser Un problemilla Pero bueno Ahora iré yo Y lo farmearé En un momentillo Y me traigo 200 de hierro fácil Y ya está Vale Así que Venga Voy a regar Y a ver lo que hacemos Vale He vuelto de la mina Y he conseguido Como unos 70 De hierro Y 18 20 De carbón Pero habéis visto Los minerales Que hemos conseguido Como se nota El El cambiar Esto Por lo otro Antes Yo Habiese traído 200 de hierro Fácil Y a lo mejor De esto Habiese traído 4 o 5 De esto 1 Y de este 1 Y 1 Por ejemplo Vale Y ahora Como tengo El geólogo En vez del otro Que nos daba 2 Beta por mena No 2 menas Por beta El doble de mena Por beta Entonces Madre mía Como se nota Y lo voy a vender Lo voy a vender Todo Esto Esto Y esto Y esto Y esto Y esto Y todo Todo lo vamos a vender Y a ver que Dinero Sacamos por eso Pero oye Un muy buen Dinero El grano de café Me lo voy a quedar Por Yo que se Por quedármelo un poco Y guardarlo Pero esto lo tenemos que donar Y esto lo tenemos que abrir Y esto lo vamos a tener que vender Así que a dormir Que se nos hace tarde Y a ver que dinerillo Sacamos Como esta granja Va a ser De sacar dinero Aquí Vamos a intentar Sacar El mayor dinero posible El mayor beneficio Y sin contemplaciones Vendemos los minerales Nos quedamos más a gusto Que nada Que un arbusto Y listo 2750 De 11 rubí Pues mira Ni tan mal La verdad De 11 rubí Poquito Me parece No Me parece Bueno No Está bien 4 son 1000 No Si 4 son 1000 8 son 2000 Si Está bien Vale Y 100 por amatista Amatista Bueno La vende o no la vende Ahí está El jade se vende bastante bien Y el diamante Pues se vende Bastante Bastante bien Son 750 En total hemos conseguido Unos 5000 y pico Solamente La mayonesa Y la miel No han dado 1100 Creo que no han dado O 1000 poco Y Y tenemos 8000 y pico La verdad Es que Tenemos Un montón Un montón De dinero Me sorprende Todo el dinero Que tenemos Ahora mismo Creo que es La primera serie Es la primera granja Que tengo Tantísimo dinero Os lo prometo Que nunca había tenido Tantísimo dinero Como tengo Ahora mismo Tío Tengo 8000 Otra vez Es que No sé si Re plantearme Pone ya El establo ¿No? O mejorar El corral No lo sé No sé yo A lo mejor Me hago Lo estoy pensando ¿Vale? Porque Mejorar el corral Sería poder Traer patos Que eso Si queda el dinero Como aquí No tenemos Buya De mejorar Lo que viene Siendo No tengo Que conseguir Ningún animal En específico Me da igual Puedo tener Los animales Que yo Quiera Lo que a mí Se me apetezca Si no quiero Tener ovejas No tengo ovejas Si no quiero Tener vacas Pues no tengo vacas Tengo cabras Directamente ¿Sabéis? O solo quiero Vacas Para tener Comida Y se acabó Y no quiero Ni tener Cabras Ni conejos Ni Ovejas Ni nada ¿Sabes? Entonces puedo tener Lo que a mí me apetezca Y como a mí me apetezca Porque como no tengo Que completar nada Pues mira Al libre Al libre Y entonces Lo que creo que voy a hacer Va a ser mejorar El corral Para poder tener patos Y así que sí Tener patos La mayonesa de patos Da mucho Mucho dinerete Y creo que En eso vamos a invertir Lo que viene siendo El dinero En conseguir La mejora del corral Que por cierto No sé cuánto vale A lo mejor vale muchísimo Vale 10.000 Y me estoy haciendo Yo aquí ilusiones Si Si vale 10.000 Pues construyo otro Siro mientras O cualquier cosilla De esa vale Pero algo tendremos Que hacer con el dinero Hay que invertirlo De alguna manera Y que podemos plantar aquí Porque Ya Esto se me ha quedado Tristón La verdad Es que se me ha quedado Esto un poco tristón Porque Ya con estos melones Ya no me da tiempo A sembrar más melones Aquí Por lo menos Y ¿Cuántos son? Son 4 6 8 Y 9 9 melones Bueno Nuevo hueco Tenemos para sembrar Ahora lo que podemos sembrar Y podemos dejar ahí sembrado No creo que sea mucho Pero vaya Lo poco que sea Pues lo dejamos por ahí Y ya está Vale Venga vamos Sí Me voy a llevar Para construir un silo Necesito otro silo Para terminar De guardar todo esto Tío Tengo Tengo muchísimo ahí Para guardar Mucho heno Y necesitaría un silo La verdad Mejorar herramientas de oro No lo podemos hacer Porque vale 10.000 Y creo que Demasiado precipitado Meterse ya en herramientas de oro No sé Me parece demasiado Demasiado Precipitado Pienso yo Para mí ¿Qué podemos plantar Que nos vaya a dar algo En estos días Que nos quedan? Porque nos quedan 9 días Nada más 9 días Pues a lo mejor Siembro Alguna florecilla Alguna florecilla 8 días Que no hay nada interesante Es que en verano La verdad Es poco interesante Lo que venden Esto tarda ya mucho Pues yo creo que No voy a plantar nada No voy a No voy a comprar nada Porque no No tengo días suficiente Y no creo que Me merezcan ninguna La pena ¿Sabéis? Entonces Vamos para Robin Me he traído todo ese material Porque no me acuerdo Si hacía falta Cobre Si no La madera Seguro que no me hacía falta Pero bueno Me la he traído yo que sé Por extraérmela Y después de arcilla Si que hacía falta Seguro Lo que no me acuerdo Desde el cobre mucho Sé que hacía falta Piedra Arcilla Y creo que el cobre Tendría sentido ¿No? Pero bueno Veremos a ver Lo que hace falta Para el silo El silo es muy Muy barato Esto cuesta 4.000 Y la mejora 10.000 No tendríamos para mejorar Así que bueno Pues compramos otro silo Hace falta arcilla Y cobre ¿Vale? Más la piedra Vale Pues construimos Y ponemos otro Otro para ir limpiando Un poco esa zona Y poder ir andando ¿Sabéis? Porque voy súper lento Andando por lo que viene siendo La granja Por eso mismo Porque no tenemos hueco Mira Tenemos hueco para dos Y después aquí Podremos meter otro Y aquí otro Así que Bastante bien Y hoy lo que voy a hacer Es un poco de limpieza En la granja La verdad Vamos a volver Para la granja Voy a abrir Estas cositas Los donamos Y hago un poquito De limpieza Y quitamos árboles Y ponemos Todo más bonito Y si eso empezamos Con caminitos Ostras Debería de haberle comprado A Robin Ya que tenemos dinero Pues voy a comprarle Recetas de estas Para ir decorando Lo que viene siendo La granja por fuera Y poniendo los caminos Y todo eso Sabéis Así que A ver tú Que me vendes Tú me vendes Por aquí Un montón de recetas ¿Verdad? Suelo Esto 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 Todo Lo queremos Todo ¿No? Bueno No te vuelvas ya Loco Ya está No hemos dejado La mitad de dinero Solo en recetas Pero vaya No pasa nada Lo recuperamos pronto Solo con Y otra vez A la mina Pues te hincha Minerales Y lo vuelves a vender Y se acabó La verdad es que Es bastante fácil De conseguir el dinero Vamos a A lo de Clean Y conseguimos Donar esto Y abrir Las geodas Tenemos azada De acero La ponemos Por aquí Esto va así Esto lo tiramos Y abrimos Las geodas Esta Vamos a ver Lo que nos da No creo que nos vaya a dar Nada para poder donar O si Puede ser que si Pero vaya Pues mira Esto Ah no Lo tenemos donado Ya Vale Pues ya está Donamos el rollito Este Y vamos a la Granjita Y limpiamos un poco Lo que viene siendo La granja Pues esto es Lo poquito que hemos Farmeado La verdad Que en limpieza Hemos sacado bastante 40 de madera noble 105 de piedra Y 73 de De madera normal Oye Pues no está nada mal La verdad Para un ratillo Que hemos tenido Y la mitad de energía Que teníamos La verdad Es que no está No está nada mal Venga Vendemos esto Y a dormir Vamos a dormir Y vemos Lo que hacemos El día de mañana Nos quedan dos días Nos queda el sábado Y el domingo Por jugar Ya sabéis Que Ahora mismo La La duración De los vídeos Van a ser Una semana de juego Vale Ya sea En Stardew Valley En Coral Island Bueno En Rustos Pacha Como ahora mismo Es más nuevecito Pues claro Estoy jugándolo Más lentito Os enseño más cosas Grabo más cositas Más que Stardew Valley Que sí que Nos lo conocemos Bastante mejor Y entonces Pues nos vamos Saltando un poquito Más las cosas Sabéis Vale Tenemos arándanos Guay Estoy recogiendo datos Sobre la La correlación Entre la Alcalinidad Del suelo Y los niveles De fructosa De los cultivos En resumen Necesito un melón fresco De tu granja Te estaría muy agradecido Si me Si me trajeras uno Vale Llevamos ahora Después un meloncito A ver si no se me olvida Que suele ser Se me suele olvidar La verdad Pero bueno Ahora después lo cogeremos Mira Tenemos la carambola ya La carambola Así que hay que guardarla Para cuando tengamos Semilladoras Y así Pues eso Tener más carambola Y empezar con el invernadero De carambola Por ejemplo Y nada Voy a regar Todo esto Y vamos a ver Lo que hacemos Vale Ok Ya le hemos entregado El melón a Demetrio Nos da 550 Por el melón O sea Demetrio Es este hombre Vale Para quien no lo sepa Pues este hombre Le entregáis el melón Y os da la misión Nos da 550 Por melón Chaval Es Muy buen trato Y bueno Ahora mismo El dinero No me lo voy a gastar Nada Porque no tengo nada En que gastármelo Podríamos mejorar Lo que viene siendo La regadera Pero claro Por la mañana Necesito regar Entonces no lo podemos No lo podemos dar Para que no la mejores Sería lo único Que nos quedaría Por mejorar A hierro Vale Pero No me lo voy a gastar Ahora mismo Porque Voy a intentar Conseguir 15.000 Y así pues Ya tener nuestras Vagonetas Vale Y ya completar Algo de lo que viene siendo El mercajoja Y después Los 35.000 De lo que viene siendo El El invernadero Vale Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Mirar algunas cosillas Bueno Este no ha visto Mira la basura No pasa nada Voy a Mirar A ver si puedo Recolectar algunas cosillas Y si no pues Gasto esta Poquita energía Que me queda ya En Entrar algunos Arbolitos Y Poco más Vale Poco más Y ya pasamos Al último día Del vídeo Y A ver con cuánto Dinero lo podemos Dejar La verdad es que Vamos muy bien Ya digo Yo creo que es la serie Que más rápido estoy Consiguiendo dinero Y Más rápido puede ser Que estemos avanzando No lo sé Porque el expander La verdad es que se avanzaba Bastante rápido Pero también es que Las cosas eran un poquito Más a lo grande Y entonces se podía conseguir Un poquito más de dinero Pero Sin mods Yo creo que esta es La granja La cual estoy consiguiendo Las cositas más rápidas Estamos en verano Y lo tenemos todo De hierro Excepto las regaderas Pero porque no puedo Porque no No encuentro el hueco Perfecto Como para Dejarla Dejarla mejorándose Porque no he encontrado Todavía ningún día Sin de lluvia Estoy mirando el tiempo Todos los días Y no No encuentro Eso El día en el que llueva Para Para dejarla Y así Despreocupándome A lo mejor Para final de temporada Si que la dejo Mejorándose O No sé si me merecerá La pena Gastarme 5 de hierro En lo que viene siendo La regadera Cuando Ya en otoño Vamos a tener Vamos a tener El regadío Automatizado Sabéis Ya vamos a tener Todo lleno de aspersor Entonces a lo mejor Me ahorro esos 5000 Y me lo guardo Para mejorar El pico a oro Sabéis Porque ahora las cosas Valen 10.000 Y también hay que Comprar lo del Mercajoja Hay que comprar cultivos O sea Que dinero Vamos a tener Que gastar Todavía bastante Así que Yo creo que A lo mejor Ni la mejor La regadera Porque ya no me va a merecer La pena Porque ya os digo Voy a tener Regadío Automatizado Pero 100% Otoño 100% Creo que en casi Toda la granja Lo consigo Para otoño Regadío Automatizado Farmeo un poquí Porque te lo suelen Dar en verano Y ya cuando te lo dan Pues ya tienes Tus plantaciones hechas Entonces ya te da cosilla Deshacer todas las plantaciones Para poner Los aspersores Pero ya en otoño Ya sí que sí Lo tienes que tener Porque ya que te lo han dado En verano Los aspersores Pues ahorra un poquito De material Y ya sabes que para otoño Poder farmear Tenerlo farmeado Y poder yo que sé Poner 20 aspersores 30 aspersores Y ya ahí Solo tienes que plantar Y olvidarte ¿Sabéis? Entonces Yo creo que es lo que voy a hacer Me voy a ahorrar Tanto los 5 lingotes De hierro Como los 5.000 De oro Que me cuesta 5.000 De monedas Vaya Así que vamos Para la granjita Vendemos todo esto Guardamos Todas las cositas He estado quitando Las piedras grandes Los troncos gordos Me quedan algunos por allí Pero como ya no me quedaba Energía Pues bueno Pero ya me quedan Poquitos Estos árboles Los tengo que ordenar Y ponerlos bien Ya lo haré No tenemos bulla tampoco Ordeno todo esto Y todo esto es para vender Y ya está Y ya lo tenemos todo hecho No sé si dejar el cuarzo Haciéndose Antes de dormir Vamos a ver ¿Qué necesitamos? Cuarzo no tenemos nada Nada hecho de cuarzo Podríamos hacer más Más de estos Pero bueno Más hornos Pero ahora mismo Tampoco no No es una cosa Que me corra mucha bulla Pues no tengo nada Que Que fabricar ¿Verdad? ¿Qué me interesaría? Más mayonesera Pues no Todavía no No mejoré el corral Y todo eso Podríamos mejorar El corral Eso sí que sí Lo podemos hacer Ahora cuando termine Robin Pero vamos a dormir No creo que ya lo mejore Domingo No lo creo ¿Cuánto hemos conseguido? 6.000 Que hemos vendido aquí Los arándanos La mayonesa Los huevos Porque no sé Si ayer lo recogí O no sé O me salté dos No sé lo que ha pasado ahí Pero tengo dos huevos más Por la cara Pero bueno Ahí está Después los arándanos Los arándanos Nos han dado Bastante dinero Pero la verdad Está muy Muy bien Tenemos otros 6.630 O sea Tenemos muchísimo dinero Podríamos comprar Lo de Mercajoja Podríamos comprar Ya Lo compramos Y lo dejamos comprado Hoy La reina de la salsa A ver lo que nos da Ha aprendido A cocinar Rollitos maki Mañana que es Mañana tendremos Un día hermoso Y soleado O sea No podría dejar La regadera Ni aunque quisiera Y Y yo creo Que vamos a ir A comprarlo De Mercajoja A empezar Ya Con las vagonetas Y ver Una Una animación No sé Tengo curiosidad Ya por ver Alguna animación Así que voy a regar Dejo esto haciéndose Y ahora Ahora vemos aquello Vale Pues estamos aquí En Mercajoja Aquí mismo En el formulario De proyecto De desarrollo Comunitario Y vamos A mejorar Ya Nuestras Vagonetas Vamos a comprarlo Pum Excelente Podremos A nuestros Trabajadores A ellos Esta misma noche Debería estar Listo mañana Perfecto Ya tenemos Nuestras Vagonetas Mejoradas Ya tenemos El principio Lo siguiente Va a ser El invernadero Y después Pues el autobús O al revés Ponemos el autobús Después el invernadero Me da lo mismo Porque ya tengo La llave De la cueva Calavera Entonces podríamos Poner el autobús Yo que se Por ponerlo Y tener Antes el autobús Antes que el invernadero Pues podría ser Ya lo veremos Si queréis Me lo podéis poner vosotros Por ahí Por los comentarios Que os parecería mejor Si el autobús O el invernadero Sé que para hacer Para hacer más dinero Es mejor El tema del invernadero Porque ahora mismo No sé si tengo Una esquina prismática A lo mejor Tengo alguna Esquina prismática Creo que no Si tuviese alguna Esquina prismática Iría por el autobús Directamente Para irme A la A la cueva calavera Pero si no tenemos Esquina prismática Me echo un poco Para atrás Porque va a ser Más complicado De sobrevivir allí Pero no tenemos No tenemos esquina prismática Ninguna Una pena La verdad Entonces a lo mejor Lo que hacemos es El invernadero primero Y después ya El autobús ¿No? Pienso Entonces Voy a terminar A ver si ha terminado Robin por aquí El nuevo silo Y si lo ha terminado Limpiamos un poco Todo esto Porque vaya Es que no se puede andar Se anda súper súper lento Y me molesta mucho Tenemos aquí Algún que otro toco Vale Pues mira ¿Cuánto le cabe? ¿Cuánto tenemos ya de capacidad? 480 Así que Vamos a ordenar todo esto Voy a hacerle Una pequeña limpieza A la granja Y ahora os la enseño ¿Vale? Pues ya está limpita La granja Le voy a hacer Una pequeña captura Si queréis ver La captura De cómo va De cómo va La granjita Ya sabéis Abajo en la descripción Está el Discord Os metéis directamente Y mandaré La captura De cómo va La granjita Salvaje ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado el vídeo Ya estamos domingo Vamos a pasar de día Vamos a dormir Voy a ver la Cinemática A ver qué tal A ver la cinemática Del Mercajoja Trabajando En vez de ahora ser Junimos Pues son obreros De Mercajoja Y listo ¿No? Parece ser la única Diferencia que hay Y poco más Nos arreglan Las vagonetas Como siempre Y ya las tenemos Tenemos nuestras Vagonetillas Listas La verdad Bastante Bastante contento Lo dicho Si os está molando La serie Y todo eso Ahora al final Aparecerá La lista de reproducción La cual Pues si Vais atrasado Podréis ver Los siguientes episodios Y si es el primer vídeo mío Y has aparecido En este capítulo Pues ahora te va a aparecer La lista de reproducción La cual podrás ver La serie Al completo Totalmente en orden Y sin ningún Desperdicio ¿Vale? Así que no sé Por qué estoy haciendo esto Si esto ya se va Se va a borrar Y lo dicho Acabo de mandar La captura Y si no la he mandado Pues cuando se esté Publicando el vídeo A ver si me acuerdo Y lo mando Y para que veáis Cómo va Todo el diseño De la granja Cómo va evolucionando Después Creo que en el siguiente episodio Me pondré A lo mejor A hacer algo De De decoración Algo así No lo sé todavía Decídmelo vosotros En los comentarios Si queréis ya Empezar Que vaya poniendo Caminitos Que vaya Reorganizando Todo esto Para Para ver Cómo puede quedar La granja Y ver Dónde poner Los cultivos Dónde poner El tema De los animales Cerrar ya Lo que vienen Siendo los animales Tenerlos Encercados Más que A lo mejor Así abierto Todas las gallinas Por ahí abiertas Correteando Pero a lo mejor Tenerlas ya En una zonita Guay Pero como he mandado La captura Pues por ahí Podemos mirar A ver Qué tal Cómo se divide Esta granjita Y lo que podemos Hacer con ella ¿Vale? Así que lo dicho Lo mismo que al principio Si dejáis el like O suscribí Ponéis un comentario De verdad Que todo eso Es totalmente gratuito A mí me ayuda muchísimo Ayuda a crecer al canal Y si os mola Estar rivales O mola cualquier otro juego Que esté subiendo Pues de verdad No nos cuesta nada Tardáis un segundo Y eso Es muy muy rápido Y si después Quieres ayudar Económicamente Esto ya es totalmente opcional Y eso Si te lo puedes permitir Pues está Lo más barato posible Creo que es un euro 99 céntimos Vaya Entonces No sé Qué moneda será Según el país Que sea Y pues no sé Lo equivalente Pero es lo más barato Que puedo poner ¿Vale? Es que no me deja Poner menos Tened en cuenta Que después Un tanto por ciento Se lo lleva a YouTube Entonces Al final No es ni el euro Entero para mí Pero podéis aportar Algo Lo que viene diciendo Al canal Y eso Me ayudaría bastante Pues a seguir Trayendo más juegos Seguir comprando Pues juegos O herramientas Para los vídeos Para que se vean Mucho mejor Todo lo que sea De Lo que saque De beneficio Del canal Que no he sacado Todavía nada De beneficio Pues será Invertido Al canal ¿Vale? Tanto ya sea En juegos Como en sorteos Para vosotros Porque yo que sé Imaginaros Un mes Pues a lo mejor Consigo 20 euros De YouTube De la membresía Y todo eso Pues esos 20 euros Pues podemos comprar Cualquier jueguito O Star The Valley Para alguien que no lo tenga Hacer un pequeño sorteo Ruto Pacha El juego que estemos jugando En ese momento Y que vea Que tenga mucho apoyo Y queráis un sorteo Pues lo podemos hacer también Si eso Si ayudáis Económicamente Y claro Los miembros Pues tendrían más Porcentaje De que le toque El sorteo A los que no son miembros ¿Vale? Según Ya veremos Lo que hacemos Pero Todo eso Y también los miembros Pues tendrían la opción De como ya he dicho Una granja comunitaria Que estaría bastante guay Los meses que estéis suscritos Pues os podréis meter En la granja comunitaria Conmigo jugando Podremos Hacer cositas Y subiré a lo mejor Un episodio al mes Para que veáis Como va evolucionando Esa granja Por Discord Haremos un grupito De esa granja ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya molado Tengo muchísimas Muchísimas ideas Y espero llevarlas Todas para adelante En el canal Y todas Y si vosotros me ayudáis Pues es mucho más fácil Y mucho más divertido Y os lo agradecería De corazón Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Así que Chao Chao Chao